Este es el aeroreportero de TVCúcuta.com, en vivo desde la frontera. Amigos, bienvenidos al aeroreportero de TVCúcuta. En esta oportunidad sobrevolando el nuevo intercambiador vial de la terminal de transportes y sus diseños con tres puentes en viga metálica, con más de 8 metros de ancho. Una obra, ustedes observan, llegó a los 45 mil millones de pesos, la cual debió entregarse en diciembre del año 2019. Como pueden ver desde el cielo, el primer puente facilita el paso directo desde la avenida octava sentido norte-sur vía la redoma del aeropuerto, sin duda con grandes beneficios en movilidad y reducción de recorridos. Un segundo y tercer puente que inicia en el sur de la antigua Glorieta, por la avenida séptima para luego dividirse a conectar con la llamada subida del indio. Ustedes observan abajo el tercer puente, que permitiría el movimiento directo por la avenida séptima sentido sur-norte. Estas estructuras miden en promedio cada una 120 metros de longitud. En este sobrevuelo, queremos contarles que hay una apertura muy esperada, dentro de una contratación cuestionada como lo caracterizó la alcaldía anterior. En esta ocasión, se presentó también un único oferente, proceso que lideró la Secretaría General de la época a cargo de Hugo Márquez, una obra que inició el 16 de octubre del año 2018. El aeroreportero sobrevuela, los conductores de Cúcuta esperan la buena nueva, los ciclistas no fueron tenidos en cuenta y los vecinos de la obra en el barrio Sevilla denuncian que quedaron encerrados. Con todo esto, la Unión Temporal Indio-Gant prepara la apertura de los puentes y el alcalde Yañez tendrá la responsabilidad de aprobar su entrega. El aeroreportero de TV Cúcuta les muestra, en primicia, el nuevo intercambiador vial de la terminal de transportes. A disfrutarlo y a cuidarlo. ¿Ustedes opinan? Este es el aeroreportero de TV Cúcuta.com. En vivo, desde la frontera.